Música Comencemos esa entrevista comentándonos sobre justamente este lugar en el que nosotros estamos acentuados ¿Qué se trata? ¿Cómo así se ha impulsado este tipo de iniciativas en el Cantón? Así es, un saludo cordial para toda la ciudadanía que nos ve a través de este medio de comunicación Gracias por su visita, por acompañarnos Efectivamente, nos encontramos en el Ciafán Que es el Centro Integral de Atención a la Familia Municipal Una obra de la administración de nuestro alcalde, el doctor Wilson Cañizares Pensada precisamente en la atención a estos grupos prioritarios que se encuentran en nuestro Cantón En estos momentos, el Ciafán cuenta con varios proyectos, varios planes Y varios servicios que se brindan a la ciudadanía Entre ellos, principalmente, está la atención a pacientes drogodependientes A través del proyecto Vive Libre Un proyecto que ya se viene manejando desde el 2019 Cuando inició la primera administración de nuestro alcalde A través, en un inicio de una clínica móvil De atención a pacientes drogodependientes y a la familia Viendo la gran necesidad que se presentaba Y cómo crecía esta necesidad a raíz del consumo de drogas El alcalde, con esa visión humanista, más que nada Decidió llevar a cabo este proyecto Construir esta gran obra Que ustedes la van a poder observar Para poder atender de manera integral a los pacientes y a su familia Desde la parte individual, familiar y social Es así que contamos en este proyecto con atención psicológica En cada uno de los consultorios que ustedes pueden observar Asimismo, contamos con atención médica Con una asistencia social También a través de un trabajador social Que visita a los hogares de nuestros pacientes, sus familias Y realiza también un trabajo comunitario ¿Cuántos son los departamentos que tienen aquí Para brindar asistencia y también consultarnos? ¿La asistencia tiene algún límite de edad? ¿O personas de cualquier tipo pueden venir aquí a hacerse atender? Por supuesto Es muy importante que la ciudadanía conozca Que todos los servicios que brinda la alcaldía de Daule Son completamente gratuitos Y que el acceso a estos servicios son totalmente directos Actualmente en este centro contamos con seis áreas Que están funcionando, brindando atención a la ciudadanía No tiene costo, no tiene ningún proceso tan difícil Para poder acceder a ellos Y no existen ningún tipo de limitaciones Ni en la edad, ni en el género Y ni siquiera el lugar de residencia Como lo he mencionado, pues aquí tenemos muchos pacientes Que son de cantones vecinos A quienes igual se les brinda la atención Se les brinda la apertura Como el doctor Cañizares siempre lo menciona Pues este es un municipio de puertas abiertas Para poder atender las necesidades del ser humano Y no existen los pacientes